Pastor David, buenos días. Quería darle mi testimonio referente a lo que le pasó a mi esposo. Un día antes de Navidad, o sea el 24, mi esposo se encontraba en Dima y tenía que regresar a Piura, pero debido al paro agrario donde fue demasiado fuerte, donde había muchos policías golpeados, una forma de que él viajara era arriesgar su vida, porque estaba muy peligroso, muy agresivos estaban los manifestantes de este paro agrario. Entonces él decidió llamarlo a usted, cosa que yo le dije, llámalo al pastor para que puedas así viajar más tranquilo. Le llamó a usted y orando usted con el pañuelo de nuestro pastor principal, del cual ha orado, oró usted por él y él y Pedro dice, el pastor dijo, vete tranquilo que todo se abrirá. Algo así dice que usted se lo dijo a él. Y dicho y hecho, pastor, o sea, él me mandó las colas y colas de carros que habían, eran kilómetros porque eran como cinco o cuatro días que no habían pasado los carros. Entonces eran unas colasas, pastor, de kilómetros, del cual pues no podía llegar acá a Piura, ¿no? Hubiese llegado después de dos días, seguro. Pero, pastor, él dice que cogió un lugar en el cual empezó a ir y pasó todito. Era como que algo se me abría a mí, me dice, era como que me daba el camino y se abría, era algo sorprendente. Y no solamente él lo notó así, sino también el señor que iba al costado, porque todos estaban esperando, pero era el único que corría al costado de la carretera. Y bueno, cosa que un señor nomás le siguió atrás, pero todos los demás serían estacionados. Por eso doy la gloria a Dios, pastor, y gracias a Dios, porque protegió a mi esposo de todo accidente, de todo peligro, de toda forma en la cual estaban haciendo la manifestación estas personas, ¿no? Y llegó a tiempo, bueno, llegó a la una de la mañana del 25, pero llegó, pastor, para la gloria de Dios, todo bien, gracias a Dios. Este es mi testimonio y espero que les sirva de mucho a mis hermanos en Cristo, que Dios, cuando uno, así como David, David siempre se iba a consultar a Dios todo lo que hacía. Igualmente, nosotros debemos de ir ante Dios, ante un siervo de Dios, para que nos guíe y nos dé su palabra y nos ponga esa fe en nosotros de que vamos a estar protegidos y bien. Y gracias a la cobertura espiritual de nuestro pastor principal, que recibimos tanta gracia y tanta bendición, protección, Dios nos guarda por la cobertura espiritual de nuestro pastor principal. Doy toda la gloria a Dios y honra y honor. Amén. Gracias. Gracias.